Pero pones mecarrea Pones mecarrea mi amigo No tienes mi inflable Deberían ser unos momentos graciosos wey aquí wey Y poner ese wey No tienes mi inflable Fíjate de gemelo wey Pones mecaras Senhor me respiramos El segundo Sonido botón bid d d eeh ee eeh investigate y 3 ya mamá A morir Se murió Pensé que no se iba a morir Y duraste un segundo ahí ¡Vamos a la venta! ¡Vamos a la venta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¿Cómo mierda te moriste? Casi no, no salió ninguna ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Ese fue! ¡Aaah! ¡Suscríbete! A lo mejor trampa por la perra Rápido, rápido Aca, llévanme, aca, aca Quito, quito, quito No mames, como eres una cargada Aca, adentro, por favor Aca, llévanme, aca Aca, llévanme, aca Aca, llévanme, aca 121 Aca, llévanme, aca Muerto, muerto, muerto Madreta, ese, ese acabo Aca, una mujer, no Aca, aca, aca Aca, aca, aca Adentro Vas a fallecer, ángel ¿Te va a matar? No, no ¡Si! ¡Mate a Jade! ¡Al fin es un record! Hola ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! Yo te voy a montar Si me mame, me mame todos, güey El que muera primero es un homosexual El gemelo se avienta Ya sabíamos, Angel ¡Ay, gemelo! ¡Wey! De una bala me mató ¡Ay, mames, güey! De una bala, güey, ¿cómo me dispararon? ¡Ay, si hubieran sido dos, gemelo! Sí, güey, déjate Yo que te lo hubiera pegado ¡Déjate de moverte! ¡Ajá, qué! ¡Deja de moverte! ¿No se canse que te voy a revivir, eh? ¿Qué se habla, cabrón? Te regañan ¡Mamá, ahí está! ¡Ostia! ¡Moriré matando! ¡Moriré el pelo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Moriré! 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 ¡Moriré!